El Instituto Tecnológico de Aragón, Itainova, ha acogido una nueva jornada del Foro Pilot, que este año se enmarca bajo el lema El futuro que viene. En la primera ponencia, los inscritos han comprobado cómo la inteligencia artificial mejora la productividad de las empresas. De la mano de la tecnología, siempre pensando en el beneficio de las empresas y de las personas que van a hacer uso de esa tecnología, podemos evolucionar hacia la transformación digital en la que estamos inmersos. Como ejemplo de esta transformación digital, el Grupo Sese ha mostrado un producto que ha desarrollado junto a Itainova, un dron autónomo que permite realizar inventarios en el interior de las naves. La sostenibilidad en la cadena de suministro ha sido analizada por el docente del Politécnico de Milán, que ha propuesto cambiar el concepto de no hacer daño por el de hacer el bien. Todas las empresas que van a implementar iniciativas y prácticas de sostenibilidad en la cadena de suministro van más y más a priorizar el medio ambiente, la sociedad sobre el business. Para concluir la jornada, las tres grandes empresas y las cuatro pymes que optan a conseguir el premio pilota a la excelencia logística han demostrado sus potencialidades en cinco minutos ante el jurado que mañana decidirá el ganador.